¡Suscríbete al canal! A mí no me gusta mucho cuando se paran, cuando yo voy en el taxi y vuelven a recoger a alguien. O sea, como que agregan pasaje, eso es lo que no me hace sentir segura. ¿De qué? Pues lo mismo de siempre, unidades a mal estado, choferes que no se ven muy confiables. Pues a veces no, a veces sí, porque ahora hay unos que han agarrado, sí te hacen ir adelante, atrás no. Dicen que por tu seguridad, pero igual cuando hay uno anda, está adelante y tiene tatuajes, como que no nos da la inseguridad para no subirse al taxi. Hay que ir uno solo y a veces ya te alzó y luego adelante sube otro. Y no, pues si ya estamos pagando un taxi y luego después sube otro. Como que no, ¿no? Es para uno solo, por eso estamos agarrando el taxi. Hay mucha inseguridad, incluso han habido muchos casos de que han habido secuestros, violaciones en los taxis, entonces no hay mucha seguridad ya. A veces tienes que tener precaución, si va una persona adelante, pues no te subas. Tienes que preguntarle realmente si, o hasta en cobrarte tampoco eso. A veces te dicen un precio y están en otro lugar, a veces no conocen o te suben más el precio. No, porque ya la inseguridad en Cancún ya está terrible, ya no hay una seguridad ciudadana, la situación ha ido de mal en peor. La verdad no, prefiero Uber, honestamente, y yo voy a votar por Uber. Porque tienen mejor servicio, tienen mejores subinades, tienen todo mejor. Casi bien, sí, pero los tomo de sitio. Este, sí, porque uso la aplicación, una aplicación, la de Easy Taxi. ¿Qué tal? Perfecto, está muy bien. A veces, pues por tantas cosas que han pasado, digo, este, por ejemplo, yo trabajo en la zona hotelera y, pues, sí, salimos algo tarde. Y, este, algunos de mis compañeros, pues, ya los han, los han asaltado, digo, incluso los mismos taxistas a veces. Los llevan a, pues, ahora sí que a otros lugares y, pues, sí, está peligroso. Ay, no, 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 nada, no, no me siento segura ni con el presidente municipal, con nadie. Pues porque, aparte, son bien groseros a veces y, la verdad, yo sí estoy en contra de que hayan quitado Uber, porque, por lo menos, llegaban a tu casa y, 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 y tú sin ningún problema los tomabas. Yo vivo aquí en la Tancá, en Guayá y, de verdad, o sea, pasan los taxistas y no te, no te, no te, no se paran cuando se les antoja. Entonces, la verdad, y que son groseros a veces. Digo, también se encuentra a veces, algunas veces a gente amable, pero muchas veces no. Y, y no, te da miedo con tantas cosas que se escuchen y que han estado pasando. Al tomar taxi, la verdad, este, no, porque, pues, esos típicos que toman otra ruta, la verdad, eso sí me, me espanta y, pues, no me siento seguro. Esa es la incomodidad que yo tengo con los taxistas de que, ya conozco mi ruta, pero ellos se desvían y agarran otra y, no, simplemente no. Procuro casi no tomar taxi si voy sola, si voy acompañada, sí, pero sola no. Porque han, eh, se ha dado mucho la, la audiencia de que han dado mal servicio. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, muy pocas personas se sienten seguras al abordar un taxi, ya que los usuarios no les brindan la confianza necesaria para un buen servicio. Comunico por ustedes, Jerry Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.